¿Qué pasó? Julio Ladobleu conoció el proyecto que votará el Consejo Nacional Electoral sobre la petición de nulidad de la inscripción de la candidata del partido de la U a la alcaldía de esta capital, Yolanda Wong Valdiris. Esa ponencia va en un sentido que favorece a la candidata y que dejaría en firme su aspiración, alegando que el tiempo de 12 meses entre el ejercicio del cargo de alcaldesa y la inscripción para elección no aplica para mandatarios encargados temporalmente, como fue el caso de Wong. En tal sentido, lo que dice la ponencia es, primero, niéguese la solicitud de revocatoria a la candidatura de Yolanda Wong Valdiris por el partido de la U a la alcaldía de Cartagena para las elecciones del 27 de octubre de 2019. Esto será votado en las próximas horas allí en el Consejo Nacional Electoral que se reúne hoy en sala plena. Muchas gracias, Antonio. Nos vamos para Hacienda Santa Bárbara. Vicky está con Miguel Uribe. Recuerden los numerales. Numeral Miguel en positivo en la W. Y otro numeral, numeral lo positivo de Miguel. Y prepárense para conocer a otro Miguel. A un Miguel que no va a estar en la confrontación, en la polarización, sino a un muchacho que con sus sueños, con sus ilusiones, y a pesar de su juventud, con mucha experiencia en Bogotá, quiere ser alternativa para llegar a la alcaldía. En segundos, Vicky lo va a desnudar. Esta es la... Bueno, a desnudar en el mejor sentido de la palabra. Esta es... Ya con la bendición de Julio... El mejor sentido es... Pues que Vicky no le va a quitar la ropa, sino que le va a quitar los conceptos, como dice Alberto. Le va a quitar lo único que lo cubre, que es un concepto. Julio. Esta es la W con el tiempo punto com. Javier. Buenas tardes, Julio. Entre los temas más leídos en el tiempo punto com, se destacan la trágica muerte de un colombiano en una isla de Malta. Pablo Muñoz se fue a vivir a ese país para perfeccionar su inglés, pero murió mientras nadaba en el mar con unos amigos. Sus padres solicitan ayuda a las autoridades diplomáticas colombianas para avanzar en los trámites de la repatriación de su cuerpo. El Chinatown, que empresarios asiáticos sueñan construir en Bogotá. Kenny Tsui, el papá de los migrantes chinos en el país, habla de los proyectos de la comunidad. Inicialmente sería un centro comercial donde los migrantes de China puedan hacer sus ventas sin entrar en disputa con otros comerciantes. También el polémico video que le costó el puesto al alcalde de Bucaramanga, la renuncia del que hasta este lunes era el alcalde de esa ciudad, Rodolfo Hernández, llegó luego de que la Procuraduría lo volviera a suspender por tres meses, esta vez por participación en política. ¿Por qué Estados Unidos guarda millones de barriles de petróleo bajo tierra? Más de 640 millones de barriles de petróleo se encuentran actualmente en cavernas de sal a mil metros bajo la superficie en las costas de Texas y Louisiana. Y en deportes, las razones por las cuales Egan Bernaló correrá el Mundial de Ciclismo. El pedalista declinó la invitación para representar a Colombia en la competición. El lugar donde lo tienes todo presenta La W con Vicky Dávila. Hay una señal en el espacio y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa La W, nuestro mágico encuentro en medio de versos. Noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada. Primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, qué tal, muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es La W, gracias por acompañarnos. Estamos esta semana modo positivo desde Hacienda Santa Bárbara en Bogotá, presentándoles a los candidatos, bueno, desde otro punto de vista, desde otra faceta, sin las polémicas de la campaña, sin la agresividad de los debates y la pugnacidad que surge en medio de esta contienda electoral. Hoy tenemos un invitado, estamos aquí en Hacienda Santa Bárbara, como les digo. Primero el aplauso, por favor. El turno ayer era para Carlos Fernando Galán. Hoy tenemos a Miguel Uribe. Miguel, bienvenido a La W. Muchas gracias. Gracias, Vicky, por la invitación. Un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de la W, para Amparo, la gerente de Hacienda, para Hacienda Santa Bárbara y para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy aquí en el programa y para todos los oyentes. Gracias por acompañarnos. Cuando le hablo de modo positivo, tiene que hacer om... No, todo lo contrario, yo vivo en modo positivo. ¿En serio? Pero claro, eso es precisamente por eso hago lo que hago, porque en vez de criticar, propongo, porque en vez de lamentarme, quiero construir, me fascina, me fascina hacer a lo que hago, me fascina, me entusiasma, me motiva. Entonces, vivo en modo positivo. Otra cosa es que haya momentos en donde uno... Pues en una elección es obvio que uno debe confrontar o debe marcar posiciones. Y yo creo que hoy Bogotá exige tener no solo carácter, buen carácter, no mal carácter, no arrogancia, no carácter, pero al mismo tiempo hay que tener la posibilidad de demostrarle a los bogotanos qué esperar de uno. Entonces, eso es lo que pasa finalmente en los debates, pero finalmente estoy en modo positivo todo el día en la calle, feliz con el apoyo, agradecido con las personas que hoy nos están apoyando, venimos creciendo, tenemos la mejor tendencia, ya empatamos al segundo lugar que está estancado, vamos a seguir creciendo. Así que, modo positivo estoy ahora y estaré desde la alcaldía en modo positivo. Pues el hashtag hoy es Miguel en positivo en la W, ¿le gusta ese? Miguel en positivo en la W, numeral Miguel en positivo en la W y le vamos a agregar uno más, numeral lo positivo de Miguel es, para que la gente pueda opinar. Arranjemos por ahí, ¿qué es lo más positivo que usted tiene? Mi familia, realmente creo que mi familia es el mejor soporte que tengo, es mi mayor motivación, para comenzar mi mamá, mi mamá es mi mayor inspiración para hacer lo que hago, es la que su vida y su muerte es la que me inspira, no solamente a meterme, a no ser indiferente, a no ser apático con lo que está pasando en el país, o ha pasado durante tantos años, particularmente hacer las cosas bien, a defender convicciones. Mi mamá me enseñó con su vida que uno no negocia convicciones y que uno debe tener principios y valores. Mi abuela, una mujer valiente, trabajadora, es mi mayor ejemplo, me enseñó a perdonar, me acercó a Dios y ha sido una mujer como una mamá para mí, mi familia, entonces, digamos, las mujeres de mi vida que han sido mi hermana, una mujer valiente, trabajadora, mis tías, la esposa de mi papá, mi papá y hoy mi familia, mi esposa y sus hijas. Realmente nuestras niñas y María Claudia, pues finalmente son lo que más me motiva para hacer las cosas bien. Yo insisto mucho que cuando uno llega a la casa y puede ver a los ojos a sus hijos, yo le oía esto cuando mi hermana estaba en el servicio público, me decía mucho, digamos que ver, los ojos demuestran la transparencia. Yo decía, llegar a la casa y ver a mi esposa a los ojos, a las niñas a los ojos y saber que lo he hecho, no solo tranquilidad, sino me comprueba que hago las cosas bien. Es que yo, después de ser concejal, secretario de gobierno y presidente del consejo, he administrado más de tres billones y no tengo un solo escándalo de corrupción. Y verlas a los ojos es una motivación de que es por ellas que hago lo que hago, es por defenderlas a ellas, defender mi familia y lo seguiré haciendo. Estamos en Facebook Live, estamos también en Periscope, en Twitter, estamos en nuestra página en www.wradio.com.co y estamos obviamente en todas las emisoras de la W. Miguel, ayer le hice la misma pregunta a Carlos Fernando Galán, se la quiero hacer a usted. Una sola palabra positiva para Claudia López. Una. Valiente. Una palabra positiva para Holman Morris. Periodista. Una palabra positiva para Galán. Senador, buen senador. Era una. Miguel, yo quiero que arranquemos sin lugar a dudas por unas imágenes que tenemos aquí. Usted se ve muy joven, lo hemos visto en una campaña para que lo vean, como de más edad, ahora hablamos de eso, pero ahí está, mire, ¿qué le producen esas imágenes? Se puede voltear y las puede mirar. Nostalgia. Toda la nostalgia. Esa es su abuela. Mire qué chiquitín tan lindo. Todavía. Todavía. Porque, por ejemplo, esta foto me conmueve mucho porque me hubiera gustado sentir un abrazo de mi mamá. No me acuerdo de los besos de mi mamá. No me acuerdo de un beso de mi mamá, no me acuerdo de un abrazo. Y pues el recuerdo más cercano es este. Me emociona verla feliz conmigo. Me duele. Mira, mira mucho esas fotos. Me emociona, me emociona mucho porque... Mire qué cosa tan linda. Sí. Como para cogerlo y despicharlo. Sí, es muy triste. La verdad es que de las cosas que más tristeza me da es de no tener conciencia, de haberle dicho a mi mamá que la amaba. De oírla a ella decirme que me amaba, de un abrazo, de un... Eso me entristece mucho, pero me alegra. La veo feliz conmigo, yo estaba feliz. Y me duele mucho pensar lo que debió sentir en el secuestro sin mi hermana y sin mí. Ahí lo conservo en el recuerdo con mucha emoción estas fotos. Eso le exprime el corazón. Sí, pues mira, hay una cosa que a mí siempre me entristecido. Yo pues al final no me acuerdo. Me duele muchísimo, pero no me acuerdo. Pero pienso mucho en mi mamá secuestrada. Ella tenía un diario y en ese diario hay una de las cosas que probablemente más me hacía sufrir. O sea, usted lo leyó después. Sí. Lo leímos con mi hermana, con mi abuela, con mi esposa, con mis tías. Y ella escribía que estaba en una casa, en una casa estaba muy sola. Y tenía... Ella a veces la cambiaron muchas veces de sitios y en los sitios estaba con un... Por lo general con un guardián. Pero en una casa oía a unos niños jugar al otro lado de la puerta. Y ella le rogaba a los resecuestradores que la dejaran abrazar a los niños para sentir a mi hermana y a mí en los brazos. Y digamos que me conmueve porque... Porque no pudimos estar juntos sino cuatro años en la vida. Y si hubo a alguien, usted ha mencionado aquí a su hermana, ha mencionado a todas esas mujeres que estuvieron en su vida, Miguel. Quisimos tener un video de su abuelita que ha sido fundamental para usted. Yo un día lo vi a usted en una llamada con ella y ella le decía que fuera a comerse lo que ella le prepara o algo así. Y me dio mucha ternura. Seguro nos está viendo, nos está escuchando. Estoy seguro. Por favor, mándele un mensaje a ella que lo está viendo y lo está escuchando. Doña Nidia. A mi abuela Nidia la amo, la amo. Tuve la oportunidad de vivir con ella. Fue la mujer que me acercó a Dios, fue la mujer que me enseñó a perdonar. Y ha sido mi mayor ejemplo porque uno en la vida es normal ver morir a los padres, pero nunca ver morir a los hijos. Mi abuela hoy, 28 años más tarde, todavía se viste de negro, de luto. Tiene, digamos que, ese amor y ese recuerdo de mi mamá permanente. Amándonos a toda la familia, pues obviamente, pero siempre, cada 25 de enero celebramos una misa en nombre de mi mamá. Pues el 8 de marzo cumple años mi mamá y siempre la recordamos. Y mi abuela ha sido una mujer valiente, berraca, trabajadora. Hace poquito me contaban que pensaba que yo me estuviera en política. Pues la primera vez que le dije que me iba a lanzar al Consejo, casi se ponía a llorar porque hemos sufrido tanto por la política. Que me dijo, no, otro más, no, por favor. Y la verdad es que no somos tantos, ¿no? No somos tantos. Es más, solo mi hermana y yo estamos en el servicio público y lo que tenemos en común es mi mamá. Es un poco la no ser indiferentes. Pero mi abuela, pues digamos que es una mujer que yo he visto trabajar. Me crié viéndola, yendo a todas las ciudades del país cada vez que había un problema. Me crié acompañándola a la Fundación Solidaridad por Colombia. Yo me acuerdo que cuando yo viví con ella, siempre, siempre, su obsesión eran los principios y los valores. Ella decía que si la sociedad tenía principios y valores, íbamos a vivir en paz, íbamos a vivir bien. Y yo crecí, crecí básicamente con eso, ¿no? Como una inyección permanente. Y hay muchas anécdotas bonitas. Cuando yo vivía con ella, ella fue mujer kafam. Pero además de mujer kafam, ella fue jurado de la mujer kafam. Y yo me acuerdo sentado, ella tenía como un millón de carpetas mirando a las mujeres kafam. Y yo me acuerdo al lado de ella revisando carpeta por carpeta. Yo tenía 12, 13 años. Y era muy bonito porque pues tuve la oportunidad de verla. Además era una mujer estudiosa, miraba cada una de las carpetas. Y cada mujer nos daba para hablar. Y un poco, es un poco el sentimiento que tengo alrededor de mi abuela y de las mujeres en general. ¿Y su abuelo? ¿En dónde está? ¿En qué lugar está su abuelo? Yo creo que digamos que la vena política suya es del abuelo, del expresidente Turbay. Yo a mí, bueno, primero, yo creo que la vena política mía surge a partir de la vocación de servicio. Primero que vi con mi abuela y particularmente de la vida de mi mamá. Por eso repito que mi hermana y yo compartimos esa vocación de servicio porque yo siento que no podemos ser inferiores al reto que nos dejó, pero es particularmente a la, no podemos ser indiferentes. Es que cuando a uno le matan la mamá, como nos la mataron a nosotros, pues finalmente uno entienda que la vida tiene unos desafíos, pero particularmente que uno puede transformar la sociedad y que las convicciones no se negocian. De ahí surge. Ahora, mi abuelo, pues obviamente lo admiro, lo respeto, lo aprecio. Desafortunadamente no lo conocí como lo hubiera querido conocer. Y por el otro lado también tengo otros abuelos en paisas. Mi papá es paisa, ya vive aquí hace muchos años, pero mis abuelos paisas. Y mi abuelo particularmente, el abuelo Uribe, era emprendedor, empresario. Y bueno, también una admiración profunda. Como usted se me estaba poniendo tristón, le traje chocolates. Porque me dijeron que le encantan. Así estamos de amigos porque a mí me fascinan. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, aquí hay los chocolatitos. Y como usted dijo que no se ha acordado, un abrazo. Venga, le doy un abrazo. Porque yo no soy su mamá, pero soy mamá. Entonces, déjeme darle ese abracito. Gracias. Óigame, Miguel. Me toca ser aquí juicioso porque nos toca. Pero destapese uno y me ofrece que a mí me fascina. Eso, eso. Bueno, yo, cambiemos la página un poquito. Porque yo no quiero que usted se me ponga aquí tan triste. Me dicen que usted uno de sus sueños... Uy, esto es como para el resto de la campaña y la alcaldía. ¿Por qué? Esto me dura para los cuatro años de alcalde. Ah, pero así come de poquito. No, pero venga, le voy a dar uno. Sí, déjeme uno. Mientras aquí vamos armando. Me dicen que usted es fascinado con el ajedrez. Así es. Que usted hubiese querido ser o quiere ser. Yo no sé si quiere hoy. Pero comas el chocolate o la... Ah, estaba esperando la pregunta. Acuérdese que todo lo que promete lo tiene que cumplir. Lo he cumplido. Comerse el chocolate. Listo. Venga, tranquilo que yo le puedo quitar uno. Eso sí. Ya en segunditos me lo voy a comer. Me dicen entonces que a usted le fascina el ajedrez. Así es. Entonces, ¿cuánto hace que juegue ajedrez? Yo empecé a jugar ajedrez más o menos a los 10 años. Ajá. Mi papá me enseñó. Empecé a jugar a jugar. Y el problema es que se cansó de jugar conmigo cuando le empecé a ganar. ¿Ah, sí? Entonces, sí. Dejó de jugar mi papá conmigo y empecé a jugar en el colegio. Dicen que es un juego para gente inteligente. Muy inteligente. Yo creo que es para todos. Es bien divertido y, por supuesto, lo que hace es que fortalece el cerebro. Es como estar haciendo abdominales cerebrales. Exactamente. Yo he dicho siempre que el gimnasio... ¿Y le han servido? Pero claro, pues no se nota. No se nota. Bueno. Claro que sí. Entonces... Miguel, usted instruyame acá, por favor. A ver. Usted va a coger las blancas. Vamos a armar aquí la Alcaldía de Bogotá. ¿Listo? Sí, armémosla. Porque es que, de alguna manera, para la política... Vaya poniendo, por favor, las fichas. Para la política, de alguna manera, lo que se necesita es como un ajedrez. ¿Cierto? Usted va moviendo sus fichas, va poniendo sus alfiles. Si yo le preguntara quiénes son sus alfiles, usted me diría que quiénes son. Bueno, toda la gente que nos está acompañando. Aquí tenemos muchos amigos que nos están ayudando, que nos están apoyando en este proceso. Personas, por ejemplo, incluso aquí nos acompañan algunos. Mire, Luis Guillermo Plata, por ejemplo, un funcionario público que ha hecho las cosas bien. Emprendedor, trabajador. Amigos aquí, por ejemplo, de la Reserva Activa, como el general Gilibert y el general Moore. Hombres que nos han ayudado a construir una política seria de seguridad. Empresarios como Mario Hernández. Abogados como Óscar Acosta. Bueno, mucha gente que me ha ayudado. Y tenemos muchos. Es que tenemos... Realmente, ustedes no se imaginan todas las personas que nos han ayudado a construir este proyecto. Pero vaya diciéndome, entonces, teníamos que sus alfiles son esos. ¿Quién es su caballo? Muévame el caballo. ¿Quién es su caballo? Oye, esa pregunta está difícil. ¿Sí? Bueno, no, pues aquí el caballo y la torre son todas las personas que me acompañan a la calle, a la calle todos los días. Lo que pasa es que el caballo se puede mover solo en L, ¿no? En L y salta, ¿no? Pero la torre sí puede por todos lados. ¿Cómo es la cosa de la torre? En horizontal y vertical, todo lo que quiera. ¿La torre? No tiene limitación. ¿La torre no, el alfil? ¿La torre no se puede mover horizontal? Claro, horizontal y vertical se puede mover todo. Horizontal y vertical. ¿Y este? En diagonal, el alfil en diagonal. Y la reina, o la dama realmente. ¿Y quién es su reina? Es mi esposa. Aquí, la dama de la casa. La reina. Se supone que para ganarse la alcaldía de Bogotá usted tiene que hacer como un jaque mate. Así es. Que es como la jugada que le da el triunfo al que está jugando, compitiendo. Así es. ¿Cuál es su jaque mate? Mi jaque mate es al pesimismo, a la corrupción, a los malos gobiernos, a la parálisis, al atraso. No, básicamente es a dejar atrás todo lo que tanto daño nos ha hecho, a la parálisis que tuvo Bogotá y particularmente a los malos gobernantes que pretenden volver a la alcaldía. Bueno, pues yo le quiero decir que este también… A la falta de oportunidades, a la falta de oportunidades, a la falta de igualdad, a la discriminación, ¿no? Básicamente a las cosas… Esa es la jugada de jaque mate. Esa son el mate, a todo eso le vamos a dar este 27. ¿Y quiénes son sus soldados? Pues los soldados… Ah, yo pensé que íbamos a jugar. Pero si quiere después del programa. Los soldados… A mí también me gusta el ajedrez, ¿sabe? Lo máximo. Me gusta mucho. Los soldados son todas las personas que me están ayudando. Mire, cada día somos más. Los voluntarios que me acompañan a las calles, los que me ayudaron a recoger las firmas. Es que yo quiero recordar que recogimos 400 mil firmas. Comenzamos este proceso en marzo con 400 mil firmas. Cada una de las personas que firmaron, cada una de las personas que voluntariamente nos ayudó, esos son nuestros soldados. Nuestros soldados son las personas que ponen una calcomanía en el carro, que promueven nuestras propuestas, que en la calle nos saludan, que se animan con lo que estamos defendiendo. Entonces, ¿qué vienen siendo en el ajedrez? Bueno, eso es que como estamos en campaña, entonces ya le conté los alfiles, caballos y torres en la campaña. Y en la alcaldía, pues serán las alfiles, torres y caballos. Las alfiles, torres y caballos serán los secretarios. ¿Y me puede decir algunos de esos torres, caballos, nombres? No, no. Yo realmente he sido muy prudente. Por lo menos el secretario o secretaria de gobierno. Mire, no, yo por ejemplo le podría plantear que hay unas... Primero no es prudente ponerme a decir nombres, creo que eso es irresponsable, pero adicionalmente soy el único candidato que no llega a prender. Es decir, tenemos... Yo creo que en Bogotá hoy ya estamos, y si me excusa usted aquí, ya que estamos en positivo y en confianza, mamados, aburridos del borrón y cuenta nueva. Ya no queremos que lleguen a destruir, ya no queremos que lleguen a comenzar de cero, ya no queremos que lleguen otra vez a... Entonces... Nosotros realmente queremos construir sobre lo construido. Claro, mejorar lo que queda pendiente, terminar lo que se comenzó, hacer lo que hace falta, pero construir sobre lo construido. Y para eso necesito dejar a la gente que lo ha hecho bien. Entonces yo puedo decir que hay gente buena, trabajadora, que se va a quedar claro. Que usted dejaría que sea el actual secretario. Porque además hay un problema grande, Vicky, y es que hay candidatos que van a llegar a destruir a comenzar de cero, pero además aprender. La curva de aprendizaje nos va a costar mucho. Bueno, usted no se me alargue tanto en eso. Pero para que quede claro, vamos a construir sobre lo construido, así como lo ha hecho Barranquilla, como lo ha hecho Medellín, queremos progresar, y para progresar hay que terminar lo que se comenzó. Le voy a regalar su ajedrez. Gracias. Si es alcalde de Bogotá, le pido que lo tenga en su despacho. Pero yo no quisiera dejar de decirle por qué juego ajedrez. Mire, yo empecé a jugar ajedrez. A los 16 años, Vicky, yo entrenaba 7 horas diarias de ajedrez. Soñaba con ser campeón mundial. ¿Y qué pasó? Competí en Medellín, en Barranquilla, en Cali, viajé a otras ciudades fuera del país. Y cuando vi que la cosa se complicaba, porque tocaba estudiar mucho más. Casi que me tocaba abandonar el colegio, y en serio me tocaba abandonar el colegio para estudiar ajedrez, decidí transformar esa pasión. Y en vez de practicar ajedrez, me dediqué a enseñarlo. Creé una fundación con amigos, y me dediqué a enseñar ajedrez por todo Colombia, a niños de 5 años, para fortalecer precisamente todas las capacidades cognitivas, memoria, análisis. Es fantástico. Duré 5 años promoviéndolo, y bueno, ahora pues, obviamente es un hobby que quiero mucho. Le tengo otras imágenes. A ver, miremos las imágenes. A ver si me ponen, por favor, las imágenes. Esta es la W. Ya somos tendencia con numeral, numeral Miguel en positivo en la W, y numeral lo positivo de Miguel S. Bueno, vamos a ver estas imágenes. Aparece usted ahí, siempre con... No, imagínate que... ¿Por qué no tiene perro? Pero me crié con perros. Hace poquito estaba hablando con mi hermano, además, que me estaba rec... Pues, si no me acuerdo, mi mamá menos de los perritos. Pero, ¿de dónde ya sacado todos estos? O sea, usted va y pide prestado de perro para la foto. No, los perros me piden foto. ¿En serio? Los perros son los perros los que me piden foto. O sea, pareciera como una fascinación suya con los perros. Sí, me encantan, me encantan, realmente. Cuéntenos por qué. Imagínate que yo muy chiquito tuve, tuvimos dos perros, cuando alcanzamos a vivir con mi mamá, tuvimos dos perros. Y después, cuando mi mamá muere, pues ahí, digamos que mi hermana se va a vivir con su papá, yo me quedo con mi papá, y entonces era, pues vivía muy solo, básicamente. Y aquí está, mire esta foto, por ejemplo, si es de esa época. ¿De cuando era un chiquitín, con un perrito, otra vez perrito? ¿Qué perros eran esos? Este era un pastor coli, estos son unos siberianos y adoptados, otros. ¿Y por qué fueron tan importantes esos perros? Pues porque era mi compañía, ¿no? Durante muchos años los perros fueron mi compañía, crecí amándolos, y además creo que una cosa que muestra el nivel de condición humano que tenemos es la sensibilidad hacia la vida animal. Yo creo que quienes queremos los animales, los respetamos, dependemos todas las formas de vida. Pero ¿y por qué hoy no tiene perro? No entiendo eso. Vivió entre los perros, fueron su compañía, adoró a los perros, ¿por qué razón no tiene perro? Diga la verdad. Mira, la verdad, la verdad, es que me encantan los perros, pero... No le dan permiso de tener perro. Punto, ya. Bueno, listo. Pero, pero... Espérenme un segundito. Isabela, ven, por favor. Sí, tú, Isabela. Ven para acá. A ver, Isabela, sube por acá. Ven para acá. Isabela es la hija menor de Miguel, punto. Bueno. Isabela, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú estás de acuerdo con que... A ver, se nos escucha? Ah, yo no lo puedo coger, si tiene toda razón. Isabela, ¿estás de acuerdo con que tu mamá no le deje tener un perro a tu papá en la casa? No. Pero vamos a hacer una aclaración, venga, hacemos una aclaración para que sigamos. Bueno, pues, Isabela, para que ustedes sepan, los que nos están oyendo, ¿cuál? Es la hija menor de mi esposa. Cuando hace siete años empezamos a salir con mi esposa, pues mi esposa tenía tres hijas, María de diez, Emilia de ocho, Isabela tenía tres años en esa época, empezamos a salir, hace cuatro años nos casamos, pues yo no soy el papá de Isabela, pero la amo como si fuera mi mamá. Ah, ¿desde los tres años la tienes? No, pero ella tiene su papá y aquí nosotros somos un amor inmenso. Entonces vamos a solucionar esto así, ¿tiene dos papás? Bueno. ¿Tú le dices papá o le dices Miguel? No sé. ¿Cómo me dices? ¿Te da pena? Di, 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 tranquila, di, por favor. Mi amor. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me enamoré, ya, me enamoré. Isabela, ¿qué hacemos para que tu papá...? Yo, pues, la verdad... Para que Miguel, para que... Para que tu amor, pues... Eso, así sí. Para que Miguel, listo. Teme aquí, por favor, Isabela. Va a ser muy duro este tema de los perros porque yo traté así, hice muchas gestiones, pero no lo logré. Hoy va a llegar. Logré, logré, por lo pronto logré esto. Esto destápelo, Miguel, por favor, urgente. El collar. Isabela, ¿qué tal se porta Miguel? Consentidor, regañón, ¿cómo es? En la casa. Súper chévere, pues, cuando... Pégate un poquito más el micrófono. Cuando él llega, pues, por la noche, normalmente. ¿Usted pensó que era un perro? Pensé. Pensé por lo menos que era el collar del nuevo... Pero no es un perro, pero es una aspiradora. Es la aspiradora para los... Para los pelos del perro. Destapemos eso. Destapemos esto a ver qué hay ahí. Yo pensé que era una aspiradora para los pelos del perro. Una aspiradora... ¿Miguel sí hace o no hace mucho oficio en la casa? Pues no estoy mucho en la casa. Destapemos, mostremos que, pues, por lo menos ya avanzamos en la aspiradora, que es una cosa bonita. Aunque los fines de semana... Eso es como un mensaje subliminal, ¿ah? Para hacer oficio. Sí. Los fines de semana, los fines de semana, cuando no sea campaña, he ayudado. Pero puede ser en la casa o en la alcaldía, si llega a la alcaldía. También. ¿A aspirar todo eso que haga? Voy a llegar a hacer oficio en la alcaldía como un berraco. Vamos a llegar a trabajar mucho. ¿Qué aspiraría en la alcaldía? Si le toca aspirar, lástima que no la pueda prender, ¿no? Pero si la tiene que prender en la alcaldía, si llega a la alcaldía, ¿qué aspiraría usted con la alcaldía? Cuando llegue la alcaldía, Vicky, vamos a aspirar, bueno, vamos a aspirar las malas energías de la ciudad, vamos realmente a cautivar con optimismo. Yo hago parte de una generación que no se resigna a esperar soluciones, que no se lamenta por lo que falta. Queremos construir lo que viene. Y yo creo que tenemos que pasar la página, recuperar la confianza entre ciudadanos, con la administración. Tenemos que volvernos a enamorar de nuestra ciudad, del sentido de pertenencia. Pero son muchas cosas las que terminaría… Se ha avanzado mucho, pero hay que seguir, ¿no? Terminar, digamos, de aspirar a los corruptos. Tenemos que aspirar, digamos, a quienes maltratan a las mujeres. ¿Qué tal que una de esas aspiradas… Bueno, ahí no cabe Peñalosa. ¿Por qué? ¿Cómo así? O sea, no cabe Peñalosa, es muy chiquito. Pero yo es que… ¿Y por qué lo aspiraría a él? Le estoy tomando el perro. No, yo sé. Yo también. Bueno, mire, sigamos con nuestro cuento del perro. Isabela, yo quería que tú te hicieras acá, porque a partir de este instante la vida va a cambiar. Isabela, la vida va a cambiar. Por favor, le pido a María Claudia, que nos acompañe aquí. María Claudia es la esposa de Miguel, por favor, siga María Claudia. Por favor, tome asiento. Por acá. ¿Te acertó aquí? Esto aquí, todo lo que estamos haciendo es en vivo, nada es pregrabado, así que todo esto es natural lo que estamos haciendo acá. María Claudia, por favor, aquí le entrego una carta. Y usted, a partir de este instante, es dueña de toda la sintonía en la W. La carta dice así. Hola, mi amor, te estoy regalando una aspiradora, porque una aspiradora sirve para limpiar la casa, limpiar los tapetes y los pisos, limpiar los sofás y las camas y todos esos lugares que se llenan de pelos cuando hay un perro. Sí, amor, he renunciado a tener una casa limpia, por tener un pedazo de felicidad con pelos, porque sé el lugar que tienen los perros en tu corazón, sé lo mucho que los quieres y lo mucho que te hacen feliz. Un perro fue tu paño de lágrimas por esos días en que tu mamá se murió y tu papá tenía que irse a trabajar. Un perro fue tu cura contra la soledad y, según tengo entendido, también fue tu almohada muchas noches de soledad. Un perro fue tu amigo y fue el mejor amigo para ti. Posdata. Tienes que compartirlo con Isabela. Ella, al igual que tú, lleva esperando mucho tiempo este momento. Espero que también lo compartan para consentirlo y para los deberes que exige, un alegre, cariñoso, hermoso y fiel, muy peludo perro. Ahí está tu aspiradora. ¡Uy! Mira. Miguel, ¿qué tal? No, pues… ¡No, pues… ¡No, no, no! Por favor, María Claudia, haga usted la entrega. Presentemos aquí. ¡Vaya, Claudia, sí, cumple! ¡Vaya, Claudia, sí, cumple! ¡Vaya, Claudia, sí, cumple! Mira el micrófono. Se llama Violeta. ¿Cómo se llama? Pero déjelo que le ponga el nombre. No, es que ayer le puse Violeta. ¿Cómo le pareció, Miguel? Divina, divina. ¡Qué emocionante! ¿Y qué raza es Violeta? Violeta la optamos a Jay. ¡Ah, sí! Tenemos el video de la adopción del perro. Ayúdenme, por favor, para que vea de dónde viene su Violeta, Miguel. ¿No sabías nada? ¿Nada? Aquí está. ¿Dónde está el video? ¿Lo tenemos? Un minutito. Mientras tanto… ¿Dónde lo ha… Aquí está, mire, aquí está la historia. Vaya contándonos la historia. Bueno, bueno, ¿qué tal, Lili? Yo me he hecho tiempo pidiendo, oyendo a Miguel pedirme un perro y me han retado, además, en muchas partes que cuenta con el perro Isabela también. Desde hace muchos años quiero un perrito, entonces, ¿no? Me animé por fin y ayer me acompañaron las amigas y… ¿Quién es tu mamá? No, no, no. No, no, no. ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu mamá? Bueno, yo creo que ya me decido. ¿Qué voy a hacer tu mamá? Sería fantástico que pudiéramos ver el video así. Muy bien. mis hijas desde hace mucho tiempo quieren un perrito, sobre todo la chiquita se muere por los animales ay que linda bueno, un sueño cumplido sí, sí, qué bien, gracias y dónde lo adoptaste amor cuéntanos, cuéntanos dónde lo adoptaste en el Instituto de Protección Animal me siento muy contento porque ese Instituto de Bienestar y Protección Animal lo creamos nosotros como Secretario de Gobierno impulsé la creación y hoy me siento feliz de que hoy Bogotá sea la primera ciudad que tiene un instituto para proteger a los animales y bueno, qué rico que Violeta venga de allá vamos a quererla mucho dígale lo que quiera a Violeta en este instante que llegó una familia que la va a amar y que la va a querer mucho y nos va a hacer muy felices a nosotros también ¿la va a poner de almohada o la estripa? no, la estripamos, ya no digo por la carta, la carta es divina vea cómo la vamos a dejar no, 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 la carta aquí me llevo con mi aspiradora mejor dicho a usted lo que le están diciendo es tenga a su perro pero haga oficio no, es que ahí lo que me están diciendo es que uno tiene derechos pero también deberes y eso es lo que vamos a hacer aquí en la ciudad todos tenemos derechos pero también tenemos deberes y bueno, yo cumpliré con los míos aquí con Violeta ahí nos vamos a compartir los deberes, ¿cierto Isabela? Isabela también aquí, bueno, no muy bien, pues vamos a ahorita seguimos con ustedes permítame el micrófono, gracias María Claudia por toda esta ayuda para hacerle un momento feliz hoy a le va a tocar lavar la cobijita y todo, ¿no? todo, yo hago lo que sea puedes pasar, Isabela, muchas gracias un aplauso pues para mira, me tuve que lanzar a la alcaldía para tener perro bien deberíamos haber dejado la perra, pero bueno, dejémoslo así oiga Miguel, yo estoy sorprendida y me dicen que usted ¿cómo es posible que usted toque acordeón? pues imagínate que cuando, a los 5 años cuando mi mamá se muere y mi hermana se va a vivir con su papá y yo me quedo con el mío mi papá cantaba, o canta, y tenía un piano y yo pues todo el día dándole el piano y mi papá a los 5 años me metió a clase de piano y empecé a tocar piano después guitarra, después batería, después violonchelo y siempre, siempre, siempre soñaba con tocar acordeón y un 24 de diciembre mi esposa me regaló un acordeón y bueno, no sabía muy bien cómo aprender y me puse a aprender por YouTube y aprendí algo por YouTube y me fascina el vallenato y pues podría decir que tengo un reto en la vida y es ser buen acordeonero hasta ahora llevo YouTube necesito un buen profesor y voy a estudiar pero me fascina yo le puedo recomendar uno ah bueno sí oiga, déjeme antes de seguir con el tema del acordeón preguntarle algo ¿cómo fue esa separación suya con su hermana? después de pasarlo de la mamá además la separación de la hermana sí venga para acá María Claudia ay no se nos ponga así venga para acá acompáñame a su hermano un platico venga cuando mi mamá pues mi mamá tuvo un primer matrimonio y tuvo a mi hermana María Claudia tuvo a mi hermana y 14 años más adelante me tuvo a mí y no, 13 años creo más adelante y bueno pues vivimos juntos los primeros 5 años de la vida cuando a mi mamá la secuestran pues ella se va a vivir con su papá yo me quedo con mi papá esos 6 meses ya pues no los vivimos juntos nos encontrábamos mucho todo esto que yo me acuerdo perdón todo esto que sé es porque me cuentan no porque me acuerde yo me acuerdo el último día que vi a mi mamá y me acuerdo el día que me contaron que estaba muerta y me acuerdo andarle un beso en la ataúd de ahí en adelante no me acuerdo más y bueno y un poco después en la vida hemos construido nuestra relación de hermanos con mi hermana pues que ha sido una mujer pues además de muy presente en mi vida ha sido una mujer que yo admiro mucho no le ha tocado fácil y bueno hoy particularmente estamos además estoy súper orgulloso de ella porque además de que todo lo que hace lo hace bien ahora es escritora y está con su libro lo vimos la vez pasada desde el fondo del mar y es un libro que me emociona mucho porque por primera vez me dio la oportunidad de conocer a mi mamá de una manera en la que nadie me la había hecho conocer y era como mamá porque a mí me cuentan la mamá periodista la que le gustaba el servicio público la trabajadora pero no la mamá y pues la única que me ha contado cómo era mi mamá como mamá es mi hermana yo veo que María Carolina se cómo le podemos decir se ay bueno se derrumba cuando se habla de este tema cómo fue esa separación del hermanito porque usted ya estaba más grande usted cuántos años tenía entonces yo me acuerdo de todo y a veces pienso qué será peor acordarse o no o no acordarse como Miguel pues a mí yo me acuerdo perfectamente el día la última vez que mi mamá nos dio un abrazo cuando yo salí para el colegio nos volvimos a ver a mi mamá pasaron los días nos separaron de manera temporal mientras que llegaba mi mamá de nuevo del secuestro nos veíamos y era muy duro porque mi mamá fue muy inteligente y fue muy amorosa y muy generosa conmigo cuando supo que estaba embarazada me acuerdo además que fuimos mi tía María Victoria que está acá que es demasiado importante en nuestra vida mi mamá y yo al Gómez Vesga que quedaba en un tercer piso en la séptima a ver y salió mi mamá diciendo estoy embarazada y desde ese día mi mamá me involucró en ese bebé que estaba esperando esperando claro entonces y fue generosa porque me dio la posibilidad de cargarlo de bañarlo y tuvimos una relación demasiado cercana a mi hermano y yo y pues perder a mi mamá y también despedirme de mi hermano y perder pues esa posibilidad de tener hogar junticos era pavorosa fueron de alguna manera fue como si hubiese ocurrido como dos pérdidas al mismo tiempo diferentes pero dos pérdidas yo cuento como esa fue otra pérdida dolorosa en mi vida pero los lazos del amor y y su vida la vida de mi mamá ha hecho que haya un pegadit ¿no? que es un pegadit entre Miguel y yo que es que simplemente está ahí y se acabará cuando muramos y y fue como lo que le quedó lo más cercano que le quedó es lo que siempre le he dicho a Miguel le digo tú eres lo más cercano a mi mamá tú eres además lo veo y me acuerdo de ella además era su niño de sus ojos y y es mi hermano pero tiene algo de hijo mío también lo siento podría ser nuestro hijo Tomás y Mateo y Miguel es alguien demasiado importante en mi vida y muy orgullosa de todo lo que hace de lo coherente que es entonces estoy muy orgullosa ¿qué le estaría diciendo su mamá en este momento a Miguel? Vicky yo creo que mi mamá no le cabe la el orgullo en el cielo estoy segura que mi mamá lo puede ver y nos puede ver está absolutamente orgullosa creo que a Miguel no le ha tocado ni cinco fácil estoy desde que comenzó esta entrevista y Miguel hablaba de que no se acuerda de los abrazos me da un dolor enorme pero todo ese dolor Miguel ha logrado volverlo fuerza y convicción para hacer las cosas bien realmente lo único que mi mamá debe estar dando es gracias a Dios por tener este muchachito en lo que va realmente ya sé yo quiero que sea usted yo quiero que sea usted la que le entregue esta virgen a Miguel para que lo acompañe yo sé que él es creyente y tal pero nos mandó esta virgen es esta virgencita nos la mandó doña Nidia y yo quiero que esta virgencita pues se la entregue usted por favor a Miguel y le explique por qué es tan importante Miguel nosotros de mi mamá aprendimos a creer a tener confianza en nuestro señor y ella fue muy cercana a la Virgen María en el secuestro ella pidió muchísimo una Virgen María para que la acompañaran es una virgen de pasta la acompañó a mi mamá la trastearon muchas veces Pablo Escobar y era de noche ella escribe que salía de un sitio de cautiverio y no sabía si iba a volver y se pegaba a su virgen y a su cédula por si la encontraban en algún sitio la pudieran identificar claro y el último día el 25 de enero de 1991 ella en el rescate la matan y ella tiene su cédula y esta virgen entonces pues imagínese para que lo cuide siempre Miguel usted ya me tiene a mí toda llorona madre se me va a correr la pestanina por favor tengan un poquito de pañitos si además yo me acuerdo más cuando mi mamá la matan y cuando pues ya le pegan el tiro y finalmente cae ella tenía su virgen pero además de eso de las últimas cosas que le dice a Richard Becerra que era el camarógrafo que estaba con ella le ruega que por favor me bauticen yo no estaba bautizado por diferentes circunstancias de la vida no me habían bautizado y mi mamá sufría con que yo no estuviera bautizado y bueno además de tener la virgen lo primero lo primero que le dijo fue por favor que Miguel bautice a Miguel a mi papá y a los dos días o tres días muy rápido me bautizaron y mi hermana es mi madrina de bautizo y bueno y me conmueve mucho me conmueve mucho porque también pienso en la ilusión que ella tenía estoy seguro que ella estaba y sabía que iba a salir del secuestro y bueno y el dolor de que no haya salido pues obviamente me causa mucha mucha tristeza y yo creo que eso es algo que que conmueve a cualquiera que escuche la historia de Miguel de ustedes María Carolina porque pues por lo menos quienes somos mamás nunca queremos faltarles a nuestros hijos de acuerdo digamos que voy a ser muy egoísta pero que falte todo pero que no falte la mamá creo así es pero Dios compensa me van a matar los papás pero mamá pero es como mamá no hay sino una y Dios compensa hemos tenido a mi abuela Nidia que ha sido maravillosa la mejor mamá del mundo pues María Carolina gracias y perdón por este momento que yo sé que les remueve todo me quiero dele un consejo antes de irse por favor mientras para que para que pueda culminar con éxito esto que está haciendo yo creo que él la tiene clara pero más que consejo le aplaudo su fortaleza para obrar de manera adecuada eso que dice que pueda llegar por la noche a mirar a los ojos a su esposa y a sus hijas realmente creo que es absolutamente poderoso y si uno tiene foco y si tiene valores realmente el camino será el adecuado muchas gracias gracias te quiero bueno estaba medio chequeando somos tendencia con los dos hashtag Miguel con numeral Miguel en positivo en la W y con numeral lo positivo de Miguel es en un ratito leemos algunos de esos mensajes volvamos al acordeón porque esto está si o no donde está el acordeón de Miguel por favor me regalan el acordeón de Miguel eso y que tocan el acordeón pues vallenato pero que como que canciones o que y es de los buenos claro 5 letras 5 letras este que es este es un 5 letras poner 5 letras poner y aquí bueno hagámosle pues para aprender esta fiesta y que bueno ahí me acompañan espero no sé hágale a ver no son los nervios no 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 Oiga, Miguel, pero me llama mucho la atención que ya tiene la cadencia del acordeonero. Más o menos, más o menos, ese es el swing. ¿Se sabe a alguna puya? No, pero otra es esto. Uy, se me hizo... Perdón, los nervios, los nervios aquí. Creo que nunca le había tocado tantas... ¿No? ¿Qué? Oígame, cuando le hago así, ¿esto qué es? ¿Huela? El olor a María Claudia. Ah, yo sabía. Este es el perfume de María Claudia. Ah, eso. Es que me dicen que es su olor favorito. Usted sí está muy enamorado, ¿no? Demasiado. ¿Se muere de amor? Eso hace que la vida sea más feliz. ¿Está muerto de amor? Sí, claro que sí. Muy bueno. Claro que sí, claro. Miguel. Pero para comprobar todo ese amor, usted además le hizo una canción en guitarra, porque además toca guitarra, toca piano, todo eso. ¿Dónde está la guitarra? Bueno, mejor dicho, aquí ya lanzamiento al estrellato. Sí. Además tiene que aprovechar... Después de alcalde me dedico a la música. Tiene que aprovechar la oportunidad, porque esta va a ser la única vez. A Duque le tocó guardar la guitarra, usted también. Guárdeme. Eso, siempre hay un momento para... Sí, hoy estamos en positivo, distinto. Hagámosla la cantada. Rápidamente, mientras tú dices algo, voy a revisar que esté afinada esta canción, esta... ¿Y cómo lo hace con el celular? Con el celular, sí, aplicaciones. Aquí la economía digital que vamos a apoyar desde la alcaldía. 500 mil programadores que vamos a formar. Vamos a trabajar para eso. Y entonces nos la vamos a jugar precisamente. Mientras usted afina la guitarra, yo le leo algunos mensajes de numeral. Por favor. Lo positivo de Miguel es... Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Su inmenso amor y compromiso por los animales. Dice Clara Lucía Sandoval, numeral. Lo positivo de Miguel es... Por acá. Ay, mire esto tan bonito. Mamerto. Dice... En mi vida quiero una mujer que me consienta como María Claudia Consciente a Miguel. Numeral. Lo positivo de Miguel es... O sea, la esposa. Ah, por acá. Dice... A ser crítico. Dice, numeral. Lo positivo de Miguel es que supo perdonar al cartel de Medellín y a algunos de sus herederos. Bueno, este está ahí por acá. Ay, no, 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 no. Estamos en positivo, ¿no? Por acá dice el Centro Democrático, su partido, porque eso es su partido, ¿no? Pues, mire, yo tengo cinco partidos que me están apoyando. Yo comencé con 400 mil firmas. Comenzamos con 400 mil firmas y, además de eso, convoqué a varios partidos a que me apoyen. Sí. Son Colombia Justa Libres, Mira, Conservador, Liberal, Centro Democrático. Y, básicamente, lo que yo estoy haciendo es que evitemos volver al pasado. Ya cuando hubo egos, hubo división y ganó la peor administración que ha tenido Bogotá. Y, pues, eso no puede volver a pasar. Entonces, he convocado a la unidad. Agradezco el apoyo de todos los partidos que me han apoyado, pero también de Ciudadanos. Todos los días se suman personas. Por eso, vuelvo y repito, venimos creciendo como cohete en las sentencias gracias a los ciudadanos que no nos resignamos a volver al pasado, que queremos avanzar. Le leo lo que dice el Centro Democrático. Le echó dos trinos, vea. Ah, bueno, generosos. Número a lo positivo de Miguel es su capacidad administrativa. Otro, que gobernará con transparencia Bogotá. Bueno, tenemos que aprovechar estos minutos porque tenemos todavía muchas cosas pendientes. Esta canción se la compuse a María Claudia cuando ya éramos novios y estábamos ya, pues, ya llevamos de pronto un año, dos años de novios, pues, obviamente, para nadie es fácil una separación y María Claudia, pues, obviamente se separó, pues, las niñas, pues, tienen una mamá increíble, yo las amo, pero igual es difícil, incluso, pues, también tienen un papá que las quiere y es un buen papá, pero era difícil. Y entonces, en ese momento, Vicky, yo tomé la decisión de componerle esta canción. Señor. Como extraño el brillo de tus ojos, cuánta falta me hace el calor de tus abrazos, Cómo anhelo tus caricias sobre mí, cuánta falta me hacen tus besos al dormir. Yo sé qué difícil es, déjame acompañarte. Cómo me duele verte llorar, saber que estás triste y no poderte ayudar, Cómo quisiera poderte abrazar, ofrecerte a mi vida y darte felicidad. Por más larga que sea la tormenta, el sol volverá a brillar, dale tiempo al alma, ten paciencia y déjala sanar. Si estás tranquila, tres luceros para tu empresa harán a brillar, si estás tranquila, los podrás acompañar. Ay, qué lindo. Venga, dele un pico. Toma mi mano y vamos a caminar. Dele un pico, venga. Tanto ya verás que la vida, que la vida solo es felicidad. Y termina con esto, Vicky, y es. Suelta el pasado, no te aferres más, tú puedes ser feliz. No importa qué pase, no importa en dónde estés, yo contigo quiero vivir. Y se casó. Y me casé. Dígale en este momento lo que le quiero decir. Por lo menos lo que queda claro es que falta. Antes de que ocurra lo que va a ocurrir. Dígale, por favor. Que me muero de amor y me siento la mujer más afortunada del mundo que está en mi vida y en la de mis hijas. Bueno. Resulta, Miguel, no mire esto con terror. Sí, no, no, ¿qué es eso? Bueno, pues es que yo vi en los últimos días, incluso en las redes sociales del expresidente Álvaro Uribe, como una especie de comercial suyo. Miremos el comercial, mírelo ahí. El de la contratación. Hizo parte del equipo que acabó con el Bronx. Creó las inspecciones de policía contra el maltrato animal. Fue el mejor concejal de Bogotá y presidente del consejo. Miguel Uribe Turbay, el único candidato que tiene la experiencia para hacer que Bogotá avance. Miguel Uribe Turbay alcalde. Bueno, entonces, Miguel, me hace un favor, se quita las gafas. Es tan amable. Usted, por favor, me tiene aquí. Alguien que nos ayude acá con la guitarra. A ver, Miguel. Alce la cara, Miguel, por favor. Listo. ¿Y usted me ayuda a pintarle unas arruguitas? No, ¿cómo? ¿Qué fue esto? Pero espere que por aquí no se está quedando muy joven. Venga, Miguel. Ya. Si eso, blanco todo. Eso, ya. Listo. Yo quedé un poquito manchada, pero se quedó perfecto. Ahora para la foto, ¿no? Nos vamos a alistar para la foto, para repartirla en las redes sociales a partir de este instante. Eso. No, pero pecado no, se ve churro también. No, no, pero ya, ya, ya. Ya no más. No tan arrugado. Sí, no, tampoco, tampoco. No, espere, no se la quite, Miguel. No, es que esa arruga está muy arrugada. Miguel. Venga aquí, por favor, las gafas. Y les presento al Miguel viejo que va a posar en este momento para la foto. A ver, aquí está. Uno, y es que hasta así se ve joven. Listo, Miguel, muchas gracias. Ah, no. Se quiere tomar una selfie, tómese la selfie. Me lucen las canas. Tómese la selfie. ¿Usted ahora para dónde va? ¿Ahora para dónde voy? Para el baño, a bañarse. No sé, no sé, ¿ah? Ah, no, voy a salir. Ahora vamos aquí al fuera, la séptima, a repartir calcomanías y nuestra propuesta con un grupo de voluntarios. Así que el que quiera pasar a saludarnos y ponerle una calcomanía a su carro, los invitamos aquí a la 116 con séptima. ¿Usted cree que a la gente le, mire, yo también quedé toda canosa, pero en la parte. ¿Usted cree que a la gente le importan las canas a la hora de votar? Yo no creo y yo creo que mi juventud es además una fortaleza cuando se mezcla con experiencia. Yo combino dos aspectos que difícilmente se combinan. Cuando uno es joven, pues no tiene experiencia. Y cuando uno tiene experiencia, ya le pasó a la juventud. En mi caso, soy el candidato más joven a la alcaldía de Bogotá, pero soy el que más experiencia tiene administrando. Administré más de 3 billones, 2 mil personas a cargo. Estuve en los momentos más difíciles, estuve el cargo de mayor responsabilidad y no tengo escándalos de corrupción o negligencia. Es la tendencia uno. Bravo, gracias. Y la verdad es que la juventud también es una fortaleza. Tengo la energía y la experiencia para sacar adelante la ciudad, para terminar lo que se comenzó y construir sobre lo construido, para que mejoremos lo que queda pendiente. Pero además, mira, a mi edad he tenido que asumir el costo y la responsabilidad de asumir decisiones, de tomar decisiones. Eso no se improvisa. Es muy grave para Bogotá que lleguen a improvisar o a perder tiempo. Entonces, con esta energía vamos a traer agendas de emprendimiento digital, cultural, social. Vamos a apostar a la cuarta revolución industrial. Tenemos una agenda de sostenibilidad, de siembra de árboles, reciclaje, economía circular. Realmente una agenda que nos lleve a otro nivel. Y eso es lo que estamos haciendo y promoviendo. Entonces, la experiencia nos improvisa y la juventud es una fortaleza. Además, reivindicar a los jóvenes. Es que los jóvenes no somos sinónimos ni de inexperiencia, inmadurez o incapacidad. ¿A cuántos jóvenes no les cierran la puerta en la cara precisamente por su edad? Es todo lo contrario. Los jóvenes estamos listos para trabajar, tenemos las ganas, tenemos la pasión, tenemos el entusiasmo. Y además soñamos, soñamos. No nos vamos a resignar con lo que nos dejen. Queremos construir lo que viene. Se ve muy divertido así. Bueno, pero bien. Le voy a dar esta agendita porque me dicen que usted apunta todo. Y por si acaso en algún momento necesita para el otro comercial. Gracias, gracias. Bueno, yo espero que las ganas se me moren en salir. ¿Su papá canó temprano o no? Temprano, temprano. Como a los 35 años más o menos empezó a canar, pero le lucen. Así que si me veo igual con canas, pues bien. Bien, pero la verdad es que no tengo ningún afán. Oigan, como ya va siendo hora de almuerzo, a mí me dicen que usted lo que más le gusta comer en serio es el arroz con atún. Y arepa. Pero la arepa sí se la debo. Y la salsa y el limón, pero bueno, está bien. ¿Por qué arroz con atún? ¿Por qué así tan...? Pues mira, la verdad es que cuando yo me crié con mi papá, mi papá fue mi papá y mi mamá. Ajá. Y pues era medio, se embolataba a veces con darme de comer. Y entonces, pues nada, yo me crié con lo que había en la alacena. Sí. Y lo que había ahí no faltaba era atún. Me hubiera dicho, siempre había arroz en la olla y siempre había latas de atún. Y mi papá es paisa y yo pues me encanta la arepa paisa. Entonces, pues era muy bueno para hacer. Además, en mi casa cuando era pequeño se hacía el maíz, se molía el maíz y se harían las arepas. Uy, delicioso, como mantequilla. Claro, y me encantaba el maíz. Cuando uno lo molía y se lo comía, ¿no? Pero bueno, aprendí a hacer arepas y entonces yo me hacía mi arepa. Entonces tenía, no sé, a los 10 años, 12 años fácilmente me hacía una arepa. Cogía mi arroz, un atún y comía para arriba y para abajo atún, arroz y arepa. Y era finalmente pues una cosa que hoy además pues me encanta, pero además me recuerda con mucha nostalgia a una época viviendo con mi papá, chiquito. Éramos los dos y pues obviamente, bueno, las cosas también traen cosas, digamos, la vida también traen muchas cosas buenas. Para mí, mi papá ha sido mi papá, mi mamá. Yo me acuerdo que en el colegio, en los días de la mamá, del día de la madre, yo escribía, feliz día mamá, te quiero mucho papá. Porque era, no, era la carta pues para el papá, el día todo el mundo escribiendo la carta para el papá y yo le llegaba a mi papá con mi carta. Y bueno, no, entonces esta es, me recuerda mucho, pero sí como. Pero hágale pues. Y cuando, pero mire, le echo limoncito, le echo limoncito. ¿Y lo revuelve o qué? Claro que lo revuelvo, me lo como en un plato hondo, con arepa. Y a veces de hecho salsa soya. A veces cuando llego tarde, cuando llego tarde a la casa, eso es lo que me gusta comer en la casa. Se desentienden fácilmente con un atún. Y además me gusta el arroz así, mejor dicho, que no sepa nada. A nada, blanco. El arroz blanco, blanco, re blanco. Re blanco. Sin ajo, sin cebolla, sin nada. Ay Miguel, me va a empezar que se acaba el programa. A mí también. Pero se acabó. Se acabó esta parte del programa. Mañana vamos a tener a Holman Morris. Tuvimos a Carlos Fernando ayer, hoy a Miguel. Mañana tendremos a Holman Morris. Y me parece que es muy bonito poderlos conocer de otra manera. Decirles que al final, pues la gente debe saber que detrás de ustedes, en sus campañas políticas, lo que hay es unos seres humanos maravillosos y que tienen unas aspiraciones y que tienen unos sueños y que esos sueños están relacionados con la política, pero son unos seres humanos normales ante todo. ¿Sí o no? Así es. Y por encima de todo somos seres humanos y nos duele también lo que pasa. Y obviamente sufrimos, reímos, gozamos. Y particularmente eso es también parte de lo que nos inspira. Y a mí particularmente, pues te agradezco Vicky, muchas sorpresas. Espero que esto me salga. Yo también espero que esto me salga. Yo te agradezco mucho esto. Me voy con muchas sorpresas. Pues a mi esposa que la amo, gracias. A mi hermana, a mi tía, a mi familia que está aquí, a los amigos que me están acompañando, a todo el equipo y a todas las personas que me oyen, que han creído en mí, Vicky. Gracias, gracias. Son ustedes mi mayor motivación para seguir haciendo las cosas bien. Estoy convencido que vamos a ganar. Nos lo hemos ganado, hemos crecido. Y vamos a ganar la alcaldía con el apoyo de ustedes. Gracias, gracias Vicky. ¡Ese es! 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 Nos ayudó... ¡Ese es! Nos ayudó bastante el público. Muchísimas gracias. Gracias. Ustedes sigan con el doctor Peláez. Mañana tenemos a Holman Morris en positivo en la W. Y Dios les pague por acompañarnos, porque esta es una iniciativa que de pronto es mucho más explosivo cuando se agarran a debatir o a pelear. Pero esto es muy bonito, baja la temperatura y ya estamos muy cerca de la contienda final de las elecciones. Y estamos estrenando un nuevo miembro de la familia, Violeta, mírela. ¡Ay, sí! ¡Vean! Gracias, Vicky. Usted se va a estar con su perrito. Sí, me voy feliz. Bueno, ya volvemos a la W. Bueno, gracias. Gracias.